¡Buenas a todos pilotos y bienvenidas a este Insight de Star Citizen titulado Life of VFK! Nos presentan el Insight hablándonos de la importancia de los efectos especiales en el juego, nos hablan de los humos, las nieblas y los flares, las chispas propias de disparar un arma, nos habla de la manera personal de que lleva 4 años en la empresa, que cuando llegó la manera de visualizar los efectos era arcaica e incorrecta. Las herramientas actuales para los efectos especiales después de tiempo de trabajo ha sido muy importante para adaptar correctamente estos efectos dentro del universo. Tienen que tener una especie, por así decirlo, de cadena de mando, donde los equipos estén a cargo de diferentes cosas y tener grupos reducidos que es importante. Uno de los desarrolladores nos habla que él propiamente está a cargo de otros 3 programadores solamente, que realizan determinados trabajos que luego en su conjunto son presentados a otros grupos de trabajo para mejorar, revisar o continuar el trabajo dentro del ámbito de cada uno, que va organizando el asistente de producción, que es el que marca los calendarios y demás. Nos muestran un poquito que están usando las herramientas para aplicar los efectos en determinadas situaciones, aunque así sea, nos dicen que a futuro es lo que se necesita para poder generar el contenido adecuado con la menor cantidad de tiempo en realizarlo y que sea de calidad. Esto se consigue teniendo programadores para cada tipo de efecto especial, como por ejemplo el que se dedica a hacer las partículas. Sus características especiales dependiendo de donde sea la fuente de emisión, la duración o el tiempo de exposición. Además, nos cuentan que están tratando de coordinar la consistencia de los efectos especiales para tener como una especie de base de efecto a las que luego se le aplicarán diferentes apariciones, dependiendo de la magnitud necesaria. Para este mismo efecto, como por ejemplo, no sería lo mismo las partículas que emite un arma balística de FPS al ser disparada que las que emite un arma balística de nave de tamaño 6. Se pecan un ratito mostrándonos las formas que tienen con esta nueva herramienta de aplicar, de hacer los efectos, cambiar la magnitud, el tiempo y demás, pudiendo conseguir incluso actualizar diferentes visualizaciones de efectos de diferentes grupos, sin necesidad de tirar ese efecto a la basura o de empezar de cero con la programación. Así que he de reconocer que ahora el juego de expansión tiene una mejor pinta de la que tenemos ahora mismo. Nos hablan de que trabajar en efectos especiales en un juego tan espectacular como Star Citizen es altamente satisfactorio. Y bueno chicos, hasta aquí básicamente ha sido el insight de esta semana. Ya sabéis que es súper escueto porque todo lo previo a la con será así y se guardarán todo lo bueno o por favor eso esperemos para la Citizen con. Como opinión personal, el hecho de todo esto es que nos da a entender de que a día de hoy, a mediados del 2023, más de mediados del 2023, estamos todavía en una época de mejora de herramientas que ya se habían anunciado hace tiempo y de creación de algunas nuevas herramientas. Creo que estamos en un punto que yo no me esperaba realmente, me pensaba que a lo mejor estas herramientas y tal ya estaba todo como más en construcción. No, o sea, básicamente estamos como haciendo el martillo para todavía clavar bien el clavo, o sea, todavía no estamos ni poniendo los clavos para construir la casa. Lo que quiere decir es que queda tiempo, vamos. Aunque como he dicho antes, reconozco que las mejoras se ven espectaculares. También es verdad que si te paras a pensar el tiempo que ha pasado, era lógico que todo tenga un mejor aspecto. Hasta aquí el Insight chicos, gracias por ver el canal Motoko de punto de salto, corto y cierro, y nos vemos en el siguiente Insight, la siguiente semana. Un saludo y disfrutad del veranito por favor, que es lo que toca ahora para desintoxicarse un poco. Hasta ahora.